Mujer que yo quiero Mujer los huesos, me dice mi pan Que no ya es más verdad que la vida tiene Mi amor es un amor que antes de la vida Para saber La mujer que yo quiero, no necesitas Que sonar cada noche, no necesitas Que la mujer que yo quiero, no necesitas Que la mujer que yo quiero, no necesitas Prendir en mi alma como si cualquier cosa Porque ya quieren darme a mis amigos Que se amaran la vida, me dicen Porque si quieres tú, te encuentres su arruz Contra su calor, se tiene dolor Y nadie duele La mujer que yo quiero, disfrutando rosa Sustando feliz, dulce y bandidosa Y la restaurante a la guitarra David Pau ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! Y a todo trabajo, tú no has perdido. Arviona, Ushina, Nardos. De los teclados, Yusef Paz, Iris Fierros. Y a todo, divinando la nave, el maestro Ricardo Vidal. Arviona, Ushina, Nardos. El holejo duro Y a todo su llanta para salvarnos en la abertura no está con el 찾iggle de un amor que no se habla con vosacle sabio y tiene de mujer que no puede ser Son todos sus mis compañeros delante Porque me con mis calestres y mis amantes Por favor, como a mí, no La mujer que yo quiero, me atozo yo Pero por favor, no, si no digas tú 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 No, si no digas tú No, si no digas tú No, si no digas tú